Como brillan las estrellas y el sol en tu mirada Haceremos un país con dignidad y esperanza Ustedes tienen que proclamar ese cambio Para que se escuche como un género en toda la República Dominicana Ya llegó Luis Llegó la boca Ya llegó Luis Y es que la hora del cambio De aquí No hay razones Para que aparezca un solo voto Por el partido de la liberación dominicana Y de San Francisco ¡Gracias! ¡Gracias!